Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo realizando este maquillaje y para realizarlo he utilizado la paleta Take 2, productos de MAC y de Too Faced. Así que si os interesa saber cómo he hecho este maquillaje, quedaros a ver el vídeo que yo os invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Solo una cosita más, si sois nuevo o nueva en el canal, ¡Suscríbete! También tengo un canal de blog, Pandora Menchus Blog. Así que sin nada más, ¡dentro vídeo! ¡Ay! Vamos a poner primero nuestra prebase, yo voy a utilizar esta, la de Too Faced. Me voy a aplicar la primera sombrita de la paleta, la Foxy. y todo el párpado. La siguiente sombrita que me voy a aplicar va a ser la TIS en la cuenca del ojo. Voy a utilizar el pincel de la paletita. La siguiente sombrita que me voy a aplicar va a ser la Pistol para dar un poquito de luz. La voy a aplicar con un pincelito de punta y sueltecito. La siguiente sombrita que me voy a aplicar va a ser la Boutique Coil, esta. Para iluminar el arco de las cejas. Y volvemos a este pincelito y vamos a difuminarla. Subiendo un poquito la sombra hacia arriba. Haciendo este movimiento, un circulito. Con esta sombrita vamos a iluminar un poquito el centro del ojo. Con un pincelito biselado vamos a aplicarnos esta sombrita. Esta concretamente. Aplicamos el line por encima de la pincelita. Máscara de pechañas. Nos arreglamos nuestras orejitas. Aplicamos nuestro colorete. Aplicamos esta sombrita como iluminador. Aplicamos nuestro labial. Y este es el otro talcina. Y este es el otro talcina. Gracias por ver el video.